La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás ¡Bravo! La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás ¡Bravo! ¡Bravo!